¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naidai y estamos aquí otra vez en Overwatch, así que gente, ¡comenzamos! Bienvenidos gente, bueno, vamos a ver, a ver si he aprendido a encender y apagar el micro, si esto está bien, me estaréis escuchando gente Bueno, vamos a ver, parece ser que hay una partida empezada, ¿puede ser? ¡Sí! Una partida empezada Ok, ok, un segundito gente, que me coloque yo Vale, tío no estoy dando ninguna Espérate un momento, que si no me muero yo A ver, un segundito, necesito curarme, que si no, a ver, ahí está Este caramelito se va a morir No, 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 vuela, 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 vuela Uno menos, vuela, tío, y ahora me mata el otro A ver, soy Echo, ¿vale? Echo, aquí no es muy bueno, que digamos, ¿eh? Además en un sitio cerrado Pero bueno Hemos ganado la primera ronda Ni me lo creo Pero bueno, no pasa nada gente No sé Si es que hemos hecho dos Si es que no pasa nada, tenía que yo entrar en la partida Gente Bueno Jolín, en serio Buah A ver Echo en el mapa anterior Y en este no es que sea muy bueno que digamos Pero bueno, vamos a intentarlo, por favor Venga, os lo pido Yo desde el aire meto a todos los enemigos Es que A ver, no es que no sea bueno, ¿vale? Es que es simplemente diferente Ok Vale Vale No, me cago en todo Me ha dado Vale Bueno, vamos a ver un poquito Vale Cachís Vale Ok Le doy Tiro para atrás Un poquito que me cure Necesito curarme ¿Por qué nadie coge el punto? Yo voy, yo voy No, 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 no Voy, no voy, no voy, no voy No voy No voy Que estoy yo solita Vale Vale Aquí tenemos a una Y en serio Venga, 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 venga Vale Vale Venga, 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 venga Que yo me la cargo No preocuparse Yo me cargo A los enemigos No Hemos hecho cuatro Pero bueno No pasó nada A ver Lo he dicho Somos eco Necesitamos ponernos aquí 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 con cuidadito Aquí Cuidado con Los enemigos Vale Vale Nos lo hemos llevado Por delante Me encanta Y somos un personaje Que no deberíamos Bueno No deberíamos No Así que es bueno Vale Van a venir Porque se están por allí What the fuck Vale No, me ha dado 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 Socorrito 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 No, no, no Vale, vale, vale No pasa nada Vale Necesito un poquito De más Rapidez Buenas noches Y en serio Ay, 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 ay Dios Que buena que ha sido La Ana Si no Si que lo hubiéramos hecho La ha curado La Ana La ha curado La Ana Tío De nada No puede ser Venga va Gente Que nosotros podemos Va Con mi eco En un mapa Que no es Precisamente Para ella Me voy a venir Aquí Vale Está por allí Tío Qué suerte Que ha tenido Qué suerte Que ha tenido El otro Tío Qué suerte Que ha tenido Qué suerte Que ha tenido A ver Lo ha jugado bien Lo ha jugado Bastante bien Tío Por qué se están Yendo Vale No, 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 no Esto es nuestro GG Madre mía Una Que está la gente Saliendo y entrando Y eco Oye Tiene mérito Tiene mérito En estar En En donde está Os lo digo De verdad Gente Porque Este mapa Con eco Y el anterior Que hemos hecho No Pero eso también Os digo Porque soy yo Una buena eco Pero después Me fusilan Enseguida Con Con soldado O su Joan Pero bueno A ver Es que le estoy dando Caña Vale Estoy dando Caña A personajes Estoy subiendo De nivel Me gustaría Ir subiendo Todos los personajes Ay Perdón Disculpadme Madre mía A ver Mirad la progresión Que tengo De todos Los héroes De menor A mayor Bueno Sin contar A nuestro querido Breaking Ball Tengo Bastante Poco De De todos Los personajes Y me gustaría Ir subiendo Un poco a poco De todos Por lo menos Las primeras Recompensas De De todos Los personajes Mira Aquí si que podemos Mira Este personaje Para eco Si que es Bueno Vamos a darle Con ella Tengo una duda Gente Ponérmelo En los comentarios Eco es Chico O chica Según Incluso Esta skin Posiblemente Sea chica Yo creo Que es chica Pero como Es un robot Yo que sé Dejármelo En los comentarios Porque es que No tengo Ni idea Bien Clara Yo para mi Que es chica Pero claro A saber A saber Como va la cosa Bueno Creo que tengo Si Mira Mira Tengo esta Y tengo Esta No Espérate Que no me lo he puesto O este Me gustó mucho Cuando salió Esta skin Esta skin Que se la tengo que poner Pero si O si Así que Vámonos Para allá Gente Ok Como somos Voladores Vamos a aprovechar Un poquito La cosa Vamos a ver Epa Epa Que me ha dado Que me ha dado Vale Un segundito Vamos Aquí A curarnos Que me la he llevado La primera Alcante Vale Por aquí Alguno Vale Por aquí Hay uno Vale Vengo yo Por aquí Yo ahí Lanzo esto Y me voy Socorro 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 En serio Ven 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 Si vienes Te doy What Que puntería Ha tenido la ace Cachis Bueno La ace También es buena Tío 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 Que puntería Caterío A ver Vamos a ver No nos vamos A A quedar Parados Hay que volver A conseguir Creo que tenemos Nosotros el robot Vale Me voy a venir Por aquí Un momentito Por favor Vale Por aquí Vale Ahí está Vale No Ah Tío Venían por detrás Pero si no Estábamos Nosotros Ay no Me creía Que era de mi equipo Gente Ay 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 Que error He tenido Más garrafal Me creía Que era de mi equipo Claro Como había visto a Mercy Me creía Que era mi equipo Ay ay Socorro Perdón Ascendiendo Y también Sirve para ir rápido Madre mía Espérate Que solamente Soy yo Mercy Espérate Cariño Ay 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 Socorrito Vale Tío Ven aquí Ven Dejármela Tío Tío de verdad Vale Un momentito Por aquí Está Ay De verdad Es que tiene buena Tiene buena Están todos ahí Están Bueno Están atentos Eso es lo que hay que hacer Gente Están atentos No como yo Vea Que ya tengo un 94 A ver en quien me convierto yo ahora Ah Tenemos que avanzar Gente No puede ser esto Que estemos tan parados Tío Es que en serio Vale 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 Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Tío La están curando La están curando Ha tenido buena Tío Me creía que me había transformado Que lo había logrado Tío 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 Bueno Me he cargado las Me he cargado las Vale 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 Bueno Bueno Vale Es el de mi equipo No 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 Que nos ganan Venga 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 Vale Vale Ok Vale Tiramos por delante Ahí hay uno Eh Ahí hay uno Vale Tiramos Vale Vale Buena Seguimos Seguimos Vale Vale Se me ha movido Se me ha movido Se me ha movido ¿Dónde está? No la estoy viendo Vale 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 Socorro Socorro Tío Es que me vienen también por el otro lado Vale Voy a ver A la hace Vale Vale Está herida Tío Venga Es que no le estoy dando Vale Me quemo Vale Vale Espérate Espérate Que si no me muero yo Vale Vale Un segundito Me voy a meter aquí Ay Socorro 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 Ahí está Venga Ahí está Venga Vamos a hacer para atrás Si es que Es complicado Ser Ser Eco Es complicado Y el que diga que no Miente Necesito irme para atrás Un poquito A ver Vale 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 Uno menos No, 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 no No, no, no No, no, no Vale Ahí lo eliminamos Es que lo sabía Lo sabía Pero bueno Ya tenemos Un 100 Venga A ver Si podemos Seguir Que no nos lo quiten Por favor Vamos todos Vamos todos 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 Vale 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 Me voy a venir Por aquí Hemos terminado Con él Creo que ha sido Su Joe Vale Vale Esta para afuera Tío 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 Ah Que buena La hace De verdad Vale Es que no No puedo Tanto Vale Ok No 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 me ha dejado Meterme Cachis Me he quedado Atrapada Ahí Bueno Para ser eco No está mal No está mal Ser eco Para mí Es Bastante Complicado Es un personaje Que tienes que ser Volador Y al ser volador Para mí Es la dificultad Que tiene Para mí Yo Veo Echos Y digo Por favor Como ha hecho eso Vale Tío 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 Que me viene Para mí Me viene Para mí Viva Es que viene Para mí No pasa No pasa nada Lo hemos hecho Hemos hecho ahí Venga Aguante Venga Aguante No 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 Podemos permitir Que avancen No Podemos permitir Que avancen Venga Voy 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 Gente Voy Tío Tío ¿En serio? Vale Ok Vale Tío Necesito tirarme Un poco Para atrás Vale Por aquí Vale Gracias Si me cura Gracias Vale Tío 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 Que me vienen Que me vienen Ay 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 Tío Déjame En paz Déjame En paz Diva Déjame En paz Un rato Dios Que me viene Detrás Cada vez Que me ven La tienen Me tienen En fila Venga Va No podemos Permitir Que avancen Gente Que está Aquí Ya No puede Ser A ver ¿Quién Soy? Vale Ok No Se me ha ido Diva Se me ha ido Se me ha ido Si no La iba a pillar Ok Seguimos Vale 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 Venir 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 Para acá Venir Para acá Venir Ahí está Venga Me transformo Me transformo ¿Dónde está? Voy a morir Me quedo pillada Me quedo pilladísima Tío 11 y 11 Me queda pillada Gente Es que Tienes que saber Manejarlo Eso Lo digo Madre mía Es que Que penoso Ha sido Me quedaba Ahí atrapada Madre mía Bueno No No nos van A atrapar Bueno Atrapar No A conseguir Porque yo Ahora Me meto Aquí Y les hago Un por saco Porque ahora Se detiene Ahora se detiene Al estar yo aquí Lo sabía Pero Hacemos que el tiempo Extra Baje Si, si Que baje Hombre Es que necesitamos Lo necesitamos Gente Necesitamos Pararlo Pero si o si Mi equipo Si soy yo La única Me importa Bien poco En estos momentos Hay veces Que hay que Sacrificarse Por el equipo Y en este caso Lo he hecho Yo Cachis No puedo Venga 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 Veis Yo creo que Están todos Igual Están todos Igual Vale Ok Ok Todos Iguales Todos Pensamos Lo mismo Así que Menos mal Que lo hemos parado Creo que Los supports Han hecho Un buen Trabajo 12 y 12 No sé Ni Cómo Han hecho 12 bajas 12 muertes Ay De verdad Vale Venga Oye Pues me ha gustado Ay Por Dios La voz Uf Estoy todo el día Grabando Para tenerlo Todo bien Porque gente Habremos comenzado Los directos Ya Si no Hoy Será el día Si no El martes El jueves Empezamos Los directos Porque estoy Configurando Todo Y estoy También Por lo menos El de Overwatch Que lo tengáis Para la semana Que viene Darme un poco De margen Porque es que Si no Me parece ser Que no Puedo Con todo Con el trabajo De la vida Real El canal De los sims Y el canal De Overwatch Y aún encima El canal De los streams De los directos No había basto Tanto Así que Pero vamos a hacerlo Gente Yo me comprometo A hacerlo Y vamos a hacerlo Por eso estoy un poco Con la voz tocada Así que gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Y gente Si llegamos A los mil Cuando lleguemos A los mil Suscriptores Pondré Mi cámara Veréis Mis reacciones Así que gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Chao 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 Gracias.